El mundo lloraba, triste y gris Mucha maldad había, nadie jugaba feliz Pero un hombre bueno, lo ese llamaba A Dios se escuchó, y un mensaje le llegaba Un arca gigante debes construir Le dijo Dios con bondad, para los animalitos Un refugio seguro, lluvia fuerte viene Pero no hay que sentir miedo Elefantes grandes, con trompas muy largas Conejitos blancos, saltando con sus maromas De dos en dos llegan, entran al gran navío Noel los recibe, con una sonrisa y un pío Lluvia fuerte cae, el cielo se oscurece Pero dentro del arca, la alegría permanece Ocho almas a salvo, navegando con fe Dios los cuida a todos, su amor siempre los ve Sol brilla otra vez, las aguas bajan ya El arca toca tierra, finalizó la inundación Una paloma blanca, con una rama de olivo Símbolo de esperanza, un nuevo comienzo vivo Lluvia fuerte puede caer Tormentas pueden venir Pero recuerda Noé Y la fe que hay que seguir Lluvia fuerte viene, pero Pero no hay que sentir miedo Seamos buenos y felices Como una linda rima